El árbol de Navidad ¿Cuál es el intruso? Los reyes magos ¿Cuál es el intruso? Papá Noel ¿Cuál es el intruso? El trineo ¿Cuál es el intruso? El turrón ¿Cuál es el intruso? Las campanas ¿Cuál es el intruso? El regalo ¿Cuál es el intruso? Los villancicos Si te gustó este vídeo dale click a me gusta Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos Puedes ver más vídeos aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!